Se le va el tiempo, se le escapa el partido. Se la tiene Ligorria, pelota para, Rivata. Jure a mover el balón, Barrio Parque, sabe que le conviene gastar los segundos. Va Rivata para, dos doblazos. ¡Doblazo de Rivata! Y además consigue la falta. Para tener un tiro libre de premio, toda, eh. Toda es Rivata para poner a diez arriba, Barrio Parque. Y casi sentenciar las acciones del juego. Daga en mano, esta de Rivata es una.